No te dejes que mi furia te salpique, Gatica. Sí, pero Zoe, somos amigas y las amigas son para esto y para más, para desahogarnos, para consolarnos, ¿no crees que tú te... Lo único que yo no quiero ahorita es lástima. ¿Tú no entiendes que yo me muero de la vergüenza, gata? Que a mí lo único que me mantiene de pie es la rabia que tengo. Por Dios. Pero, amiga. ¿Qué está pasando aquí? Como llegas tarde al cuento, te resumo. Resulta que la vida, Gatica, es un asco. Resulta que le vendí mis años a una gran mentira. Resulta que mi marido tiene una particular preferencia por los hombres. Dicho más rápido, más expreso. Es gay, es homosexual. Pero yo ya no quiero hablar más de esto y por sobre todo no quiero llorar más. Zoe, por favor, Zoe. Me mudé para acá. Me mudé para acá sin decirte nada. Ay, amiga. Ustedes son lo único que yo tengo. De verdad, perdóneme. Ay, eres una loca. ¿Cómo se te ocurre hacernos eso? Ay, te debería dar una buena nalgada por esa emoción tan fea que nos hiciste pasar, mamita. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Si supieras que no. Entonces, ve a bañarte y a dormir, ¿sí? Después hablamos. Ya vas a empezar a mandarme. Y la frasecita esa que odio. Después hablamos. Bueno, está bien, pues entonces no descanses. No te vayas más nunca. Resulta que ahora tenemos una hippie en la casa, ¿ah? Déjalo así. Sí, ahora no. ¿Qué pasó? ¿Mi papá te mandó a bañarme? No, no, no. Vine yo solita. Es porque tú me importas mucho. Además, yo no te baño desde que tú tenías cinco años. A mí nadie me mandó a bañarte. Disculpa. ¿Qué es lo que te está pasando? Mi niña, ¿qué es lo que te está pasando? Ay, que fue horrible. Fue horrible, fue horrible. Pasé, pasé frío, pasé hambre y mucho miedo. Que estoy muerta de cansada y que me da una rabia horrenda todo esto que pasó. Ay, mi muchachonga, venga para allá, mamita. Que tunga, que tunga, tunga. Coy, 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 coy. Ay, no, no, no. No, Acro, no. No te vayas a poner curso. ¿Sabes? Lo único bueno que pasó... Es que Juancho está aquí en Caracas. Sí, yo lo vi, yo lo vi, pero él no me vio a mí. Me quiere, me quiere, me vino a buscar, estamos cerca. Viste, Acro, que sí me quiere. Todo es perfecto, y cuando te siento, tan cerca de ser, tan lejos. Tan lejos. Un ciclotímico, un loco. Está de tratamiento y psiquiatra, Lucía, perdóname. En un minuto me da un pesito para quitarme la gripe, y al minuto siguiente está de un humor de perro. Parecía que se iba a comer a María Soledad. No, y cuando la vio, se derritió todo y se guindaron a llorar. Ay, qué lindo mi hermano. Bueno, pero no me vas a negar que la adora a sus hijas. Yo sé, yo sé que Fernando parece así como mandón, pero en el fondo es un pan. Pan duro y nacido, y hasta con hongos. Pero mira si será de bueno en el nombre de Dios que del hongo sale la penicilina. ¿Ah, sí? Pues fíjate, yo soy alérica de la penicilina, me mata. Mira, así que mejor ejemplo imposible. Es que es eso lo que me pasa con tu hermano. Me da alergia. Y lo peor es que es un caso que se agrada con los días. Bueno, ¿qué digo con los días? Con los minutos. Ay, ahí se lo diga eso. Al final acabo de mi hermano y me duele. Bueno, perdóname, perdóname, pero es que no lo puedo evitar, Lucía. Ay, perdón. Dios mío, me hubiera puesto mi portamoneda. Es que eso también se lo debo a él. Me pone mal, fatal, me quita la concentración. Ajá. ¿Por qué me ves así? Porque lo que dices no suena para nada odio. Ay, gata. Ay, no seas necia, chica, por favor. Ajá. Sí, yo. Yo enamorada de semejante orangután. Por Dios. Ay, cara de ángel, cara de ángel. ¿Cómo hago para remontar este precipicio en el que me tiraste, ah? Entonces, Willy Boy, el guarinete, no es posible que no se te ocurra nada, socio. Síguela, síguela. Dale, 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 dale. ¿Cómo hago yo para ganármelo puntico contigo, mojita? Un puntico que perdiste portándote la de payasito saltarino. Dale, ven. Bueno, lo que sea tiene que ser algo bueno, papá. Algo que te haga quedar así, bueno, como un angelito caído del cielo con alita y tal, y eso que se llama, ¿qué se llama eso, vale? Lo que se ponen los angelitos en la cabeza y tal. Ah, hombre, una hora y que haría lo que tengo que hacer. El San Willy. Y esos mismos son. Ok, ok, my friend. Eh, para el mío, ¿qué es lo que dice? Bueno, mi pana, bueno, yo necesito que ustedes me hagan una careja, que se me pongan mala conducta, pero malo, malo, maluco. ¿Qué buscas? Un portamonedas negro con cierre. ¿No lo has visto? No. ¿Vives aquí? Ay, no importa. Sí, sí, se vivió aquí en el apartamento, ¿no ves? Tú es la otra gata. Marifé, ¿tú qué? Yo soy otra gata. Ay, claro, claro, ustedes son las sobrinas de Lucía, ¿verdad? Sí. Y son las hijas de... Perdón, bueno, yo soy Isabel Cordero, mucho gusto. Encantada, hola. Tú eres Mariló, y tú eres el Marifé, ¿verdad? Eh, bueno, nos vemos otro día. En vista de mi éxito obtenido en mi búsqueda, pues, me voy para mi casa. ¿Viene conmigo? No, Marifé, él le tiene miedo al ascensor. ¿Qué? Ven acá, no puede ser. Una niña tan bonita y tan extrovertida como tú le tiene miedo a un picha parato. No señor, no señor. Las mujeres somos el sexo superior y no le tenemos miedo a nada. Siempre estamos en busca de nuestro destino. Yo como que cambio las plasecitas. Vengan conmigo, vamos, vamos, que no les va a pasar nada de nada. Vamos. Venga. Pase. Ven, ven. Eso es, así me gusta. Muchachas valientes y guapas. Muchachas valientes y guapas. Tus labios color de rosa. Muchachas valientes y guapas. Qué bueno está. Muchachas valientes y guapas. Ay, señor, ayúdame. Mira que necesito que no me atrape. Bueno, por lo menos no ahorita, sí. Mira que no tengo una cortada preparada. Ok, ayúdame, ayúdame, que no me atrape, que no me atrape, que no me atrape, que no me atrape, que no me atrape. Lucía Lobo. A la dirección. Mamá, tranquila, que no va a pasar nada. Tranquila, bonita, ven acá. Este ascensor, no se echa a perder nunca. ¿Qué? ¿Se paró? ¿El ascensor se paró? ¿El ascensor se paró? Viste, Mariló, te dije que teníamos que salir por las escaleras. No vamos a quedar sin aire. No vamos a ahogar. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Cálmate, ven, ven, mi amor, cálmate, ya, sí, cálmate, ya, ya, tranquila. Mira, ven para que veas. Mira por la rendija, ¿ves? ¿Ves que luz, luz afuera? No va a pasar nada, mi vida, ven acá. Respira, respira. Respira normalmente, mi amor, no te va a pasar nada. Ahora toca el timbre, toca, toca el timbre de la alarma. Eso es. Oye. Oye, mamá. ¿Quiere estar el ascensor? Ah, María, María, soy yo, Isabel, estamos con la niña del pejeado, ábrenos. Ay, señorita Isabel, ese ascensor está echando mucha broma, vea, y no me sirve de ya de emergencia, pero no se preocupe, que voy a llamar a los técnicos, esos vienen rapidito, no se preocupe. ¿Eh? ¿Eh? ¿No me vamos a quedar? No, no, yo no me quiero quedar aquí, no me quiero quedar, no, nos vamos a jugar, y la gente se va a olvidar de nosotras. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Es que desde que me dejó mi Willy, me volvieron hasta los calorones y todo, es que Willy era moravia para mí, mi estrógeno natural, mi progesterona, mi fuliculina, mi bilirrubina, mi todo, Willy es para mí todo, chica, Willy. ¡Mmm, su hija! Se te salió chahuarama. ¿Qué es eso, chica? Está contándole a la cachifa todo tu despecho, tendinidad, niña. Ay, no, Fede, por favor, ella es humana, ella también tiene derechos, ¿estamos en una democracia o no? Ella es igualita a los ojos de Dios, ¿o no? Ante los ojos de Dios, mi amor, pero algunos somos más iguales que otros. Mira, hazme el favor y no te me vayas por la tangente y dime, ¿qué pasó con lo mío? Por favor. ¿Lo tuyo? Sí. Lo tuyo es un estafadorcito de baja calaña, un galancito de barrio sin oficio ni beneficio, chica, un recién vestido, que ni buen mozo es, beba, por Dios. Bueno. Patán, chica, eso es lo que es, un patán. La verdad es que yo no sé que tú le viste, sinceramente. Bueno, mañana empiezo clases con él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Un caneta y bombillo que mi mamarrachada es esa. Acta efímero, padrecito. Efímero, tienes tú el cerebro y me hacen el favor y me dan ya esos sprays. Mucho cuidado con falta de respeto. ¿Qué está pasando aquí, vale? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Son vagos, acuérdame que son artistas efímeros. Mira la mamarrachada que están pintando en la pared de la parroquia. No, vale, usted sí que la hinchavaron bien, feo, bien. ¿Ustedes no les da pena con el padrecito aquí tal, después de que la conmojó la cancha y todo? Cuerde de marginales, vamos, agarrando caminos, pues. No, dale, dale, dale. No. No, hombre, padrecito, estos muchachos, vale, que no tienen una mente, no tienen cerebro, también tienen, no tienen conciencia, pero usted no se preocupe, padrecito, el yo mismo soy el que le solucionó a esto. ¡Aquí la máquina! Ya vengo, padre. Hay que ver que tú se hablas pistolazo de guerrero, voy a entrar a matar, ¿a quién? Porque aquí los únicos que matan son estos tacones asesinos. Ay, Zoe, es que nada más a ti se te ocurre salir así a buscar trabajo. Que hay claro, ¿cómo no? Dime tú qué trabajo del carrizo pensabas conseguir tú. Mira, muñeca, aquel tipo te manda esto y que si quieres te pases a su mesa. Mira, muñeco, dile a aquel individuo que está allá que se lo vaya a pedir a la mamá de Tarzán y que el paragüita se lo puede meter donde le quede. Que a cuenta de que ese tipo me viene a brindar ¿qué a mí? A cuenta de moja no será. Pero yo no tenía la culpa, yo era muy chiquitica y me gustaban mucho las muñecas de Marisol. Y las mías me las destrozó todas. Sí, tú no te ponías bravas. ¿Y le quemabas el pelo? A toditas, todas. Los pelos le quedaban chicharroncitos. Era comiquísimo como se les iba encogiendo las melenotas. De las gotas y cateritas a chicharroncitas y horribles. Y olía a plástico quemado por toda la casa. Después llegaba Marisol y se ponía a gritar y a llorar como una loca. Me cerraba en un closet hasta que mi papá creó por el hijo Marilo y me encontraba. Hay que ver que Marisol si es bien mala. Pero tú eres terrible carcita. ¿Ves? Ya se lo dio. ¿Qué les dije? Se arregló. Se arregló. Qué bueno. Bueno, niñita, déjenme decirles que son muy valientes. Las felicito. De verdad que fue un placer conocerlas. Están bien. Gracias. Encantada. Yo también. Y la próxima vez que me vuelvo a subir en el ascensor va a ser contigo porque tú me quitas mis claustrofobias. Gracias, mi amor. Encantada también, mi amor. Qué linda. Chao. Chao. Se ve bien. Ay, soy un encanto de niña. Lástima al papá. Permisito, jefes. Es que, bueno, llegó el que faltaba. ¿Ves? Panchito Ruiz, caramba, llegó por fin. Fernando, este es tu asistente adjunto a la presidencia, el señor Pancho Ruiz, mi sobrino. Mucho gusto. Fernando Lobo. Encantado de conocerlo, el fecito. Por cierto, su cara me es familiar, pero, pero, ¿de dónde? Bueno, sí, nos conocemos de atrás, pues, justamente. Ah, esto, esto fue un, un mal nacido que no encontró otro lugar donde tirar una maceta sino aquí, ¿eh? Pero no se preocupen, que el médico dijo que eran nada más dos semanas y eso sí, cero reposo. Qué calamidad. Las cosas solamente le pasan a Pancho. Bueno, espero que puedan hacer una buena dupla, ¿no? Porque no echan una conversadita, porque se pongan de acuerdo, se vayan conociendo. Con tal, y a usted no le dé por tirar macetas también, haremos un excelente equipo. Bueno, ok. Ok, este, usted lo dirá en broma, pero, lo cierto es que, yo creo que es importante decir que, fui yo quien, accidentalmente, dejó caer la maceta sobre su cabeza, pero, de verdad le aseguro que, que fue sin culpa. ¿Cómo que no sirvo para monja? Dígame eso. Hay que ver, señor, que contigo no se puede contar. ¿Qué fue lo que te pedía? Que me la aguantara un momentito, caramba. Que la vieja menopausa y que esa no me descubriera. Ve a ver qué haces, oye, yo no puedo seguir retrasando esos botas. Esa señora y tú la tienen agarrada conmigo. ¿Qué es eso? Esto no es justo, señor. Caramba, después de todo el esfuerzo que nosotros invertimos en esto, no es justo que a uno le hagan una cochinada tan grande como esta. ¿Quién habrá hecho esto? ¿Quién hizo esto? ¿Quién de ustedes hizo esto? ¿Quién de ustedes qué es lo que pasó? No, 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 señor. Se lo lloratina y limoqueadera que llegó el Super Willy. He estado estudiando los gráficos de los balances generales por los últimos diez años en la empresa. Y si bien es cierto, los saldos arrojan cierta ganancia. Claro. Este es el bravucón del bar con que fuiste tú, desgraciado. No dice la cara de bolsa que tienes para lo atravesado que estás. Me arrugas el flux. De vaina no me desnucas y ahora me cerruchas el puesto. Te anotaste muy mal, muñeco de torta. Sin embargo, en los últimos dos años también podemos notar una curva descendente. Es leve, pero pareciera... Esto está de palco presidencial, de mi amor. Ay, qué tedio. Ahora bien, existe algo que también es muy importante y es como que un estudio de mercado. Es decir, nosotros necesitamos... Dígame eso. Ese gigoló llamándome emperatriz. A mí, ja, emperatriz. Ay, pero por Dios, ahora entiendo por qué Beba cayó redonda ante semejante cursilería. Es que es tan barato el hombrecito. Yo a lo que llamo es a detener esa curva descendente pero de inmediato. Y para ello lo que necesitamos hacer es primero que todo enseriarnos y después hacer un estudio pormenorizado de lo que realmente somos como empresa. entonces esos son los dos puntos más importantes que les quería plantear. Ahora, ¿ustedes están claros con respecto a todo esto? ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al próximo punto? Perdón, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar al próximo punto? Ah, no. No. Muy bien, entonces vayamos a estudiar entonces las propuestas concretas. Yo lo venía pillando de lejos pero cuando me acerqué al sitio ¿qué va? El mal estaba hecho, habían puesto el grafiti pero eso sí, yo me dije escóchale, Willy, hoy la cosa no es así, porque total la momita y el curita se han matado por este barrio entonces bueno tú tienes que poner lo tuyo, tienes que hacer algo y aquí estoy poniendo mi granito de arena humildemente. Ay, no sabes cuánto te lo agradezco, Willy. vale, tranquila. Oye, porque es que después del esfuerzo que han hecho todos que vengan unos tipejos a dañar lo que es para ellos es una inconsciente. Sí, pero bueno, gracias a Dios que existen personas como tu mamá y como tú que sí están conscientes del bien común. ¿Y esto lo vas a pintar tú solito? ¿Ah? Digo que si esto lo vas a hacer tú solo. Ah, sí, sí, claro, yo solito. Bueno, bueno, solito no, porque los religiosos siempre dicen que Dios está con uno, ¿verdad? Eso es cierto. Entonces, solito no, entonces despejenme el área y váyase con su música a otra parte porque este que está aquí tiene que chambear. ¿O no? ¿Vas, dora? Ay, me voy. Esos punticos son tuyos, papá. Bien, esta situación es muy irregular. Los controles de calidad son un desastre. Yo quisiera saber quién es el responsable de dar la información a la agencia de publicidad. Bueno, bueno, yo creo que la situación no es tan caótica como la está presentando este sujeto. Este sujeto es tu jefe, Pancho Ruiz, y tú tienes muchas cosas que explicar. Fernando, desde ya tú puedes hacer los correctivos que sean necesarios al precio que sea. Tienes mi permiso para todo. Y tú, Panchito, tienes muchas cosas que explicar. espero que tengas buenas razones. Con su permiso. Pancho, prepara ese trasero, manito, porque te lo van a patear que da gusto. Eso es, si yo me dejo, ¿viste? Vamos a ver quién puede más. Ay, Dios mío, ¿pero dónde habré dejado ese bendito portamoneda? Bueno, ya, Isa, ya, ya, resígnete. Ay, asco, tenés que volver a sacar esos papeles. Ay, gata, ¿cómo te fue? Mal. Estoy muerta, gata, muerta, estoy acabada, estoy frita, estoy caputo. ¿qué pasó? Ay, gata, ¿cómo va a ser mi vida? Tu vida, ven acá, ven acá, ven acá, tu vida, tu vida, mira, tu vida va a ser bonita, complicada, divertida y loca como tú, pero muy bonita. Pues dame un certificado de garantía de eso que me estás diciendo. Ay, gatica, ¿qué más quisiera? Bueno, pero lo único que te puedo garantizar es mi fe de que eso sea así. Señor Pintorre, trae un juguito. ¿Willy? Pero qué concentración, Willy. Ah, sí, dime. Que te traen un juguito. Ah, ok, bueno, déjamelo por ahí, pues, yo aquí no me muevo hasta que no acabe con esto. Ay, yo quisiera encontrarme con los monitos artistas del monito este. Bueno, pues, es que para reconocerlo van a tener que pedirle la célula. Willy, yo quisiera hablar contigo. Es que yo creo que te debo una disculpa, ¿sabes? Por lo del otro día, el día que te pusiste la sotana. Es que, es que, bueno, yo pensé muy mal de ti. Yo te tengo que confesar que yo ese día creí que tú... Bueno, yo te lo voy a decir, pero no te rías, por favor. Yo creí que... Bueno, yo pensé que tú, que tú me estabas atacando. Qué tonta, ¿verdad? Tú atacándome a mí, no. Dile Oscar, que me aliste el carro deportivo para mañana, ¿sí? Sí, sí, cómo no. ¿Alguna llamada de Suiza? Hoy no ha llamado, doña Federica. No. Todavía no. Mira, prepárame el baño, sí, el jacuzzi, con agua calientica y un trago doble. Ay, sí, que tenía un día de perros. Sí, cómo no. En un saltico se lo preparo. Gracias. Permiso. Ay, mañana será mejor, Pinzón. Mañana se te cae la máscara. Me da risa lo que te acabo de decir. No, me da risa, claro que me da risa. ¿Cómo se te ocurre a ti, mojito? Si eres loca, ¿vale? Que yo echaste los perros a ti y tal. No, vale, bien leo, ¿qué te pasa? Lo mío es, full admiración, ¿me entiendes? Full respeto del bravo y tal, y full agradecimiento por lo que hiciste por hermanita, la marita. Pero tú echaste los perros a ti, ¿cómo se te ocurre? Vale, no, que ni de, ni de, bueno, pues ni de. Claro, eso mismo es lo que digo yo. De verdad, qué pena haberte jugado mal. Resulta que eres un muchacho de lo más comprometido y de lo más consciente. Ay, de verdad, qué pena. Pero me da mucha alegría haberte jugado mal. O sea, no haberte juzgado, pues, es que bueno que seas bueno. ¿Tú? Me tocó mi cara de ángel. Ah, yo invito al próximo, ustedes me invitan otro después, le damos a mano y me voy a dormir. ¿Qué le esperamos? O sea, aquí llegó el pantipetrolero viajero. ¿Cómo está la niña? Bien, bien, bien. No me preguntes cómo estoy yo, porque, bueno, confórmate con saber que estoy reventado. Pero, en fin, vine a hacerles una consulta profesional. ¿Como especialistas que son? No, ¿qué pasó? Aquí hay que demandarme. Tengo papel sellado y todo. Redactamos la denuncia y los dejamos mamando y sin amigos. No, no, no. No, no, no. No se trata de eso, no. No los estoy buscando como leguleyos. Este, es otra cosa. Este, bueno. Bien. Me refiero a... La ciencia de la pantaletología. La pantaletología. Yo quiero saber su opinión con respecto a eso. Pancho. Hola, mijo. Mira, primero se saluda. ¿Y tú qué tienes? El que tengo. Un macumba. Eso es lo que tengo y de la buena. Porque resulta que mi nuevo jefe, es el mismo tipo que me tiró la maceta en la cabeza. ¿Qué te parece? ¿Cómo dices? Isa, ¿tú eres lenta, sorda o qué es lo que te pasa, cariñito? El tarado, tu vecino, es mi jefe. Pero claro, como no logro matarme, seguro me botas de la compañía. Porque viniendo de un tipo tan ruin como ese, no sería extraño. Qué contrariedad. Chico, en principio, déjame decirte que este catálogo es una pieza de anticuario, ¿no? Pero además de anticuario, bastante conservador. Sí. Bueno, esto me recuerda como cuando yo tenía tres años que veía a mi mamá en pantaletas. En ese sentido, este catálogo, bueno, representa una evocación maternal. no esperaba respuestas tan elaboradas. Simplemente quería la opinión de especialistas, ¿no? Sí, cuando sacaste esta antigüedad, ¿vale? Mira, este catálogo le falta sabor, le falta sabrosura, frescura, un poquito de maldad, ¿me entiendes? Mira, esto no puede ser obra sino de un... bueno, de un fundamentalista, ¿no? O de una mona. ¡Vive, quedó perfecto! Claro, que quedó perfecto, ¿qué te dije yo a ti, pues? Que esto se iba a ver como si no hubiese pasado nada, y es que eso fue lo que pasó, nada, y no pasó nada. No, sí pasó algo muy importante, y es que ahora puedo confiar en ti, Willy, pensó. Él, Será un milagro, mi pana. No, o sea que la mujer ahora lo compuso. No, yo lo que creo es que no quiere perder a Nadal porque faltan cinco. No, clavito, ¿qué es lo que es, pana? No le llevo nada. Váyase comprándose su boyuquito porque ese arrolla se coció. A veces te prendes el bombillito y cambias ese catálogo y le pones unas diablitas bien serias. Porque con esa foto no vas a vender ni empanas de carne. Ya, ya, ya. Permítese de ahí. Un par de espermitos. Ay, Dios mío. No. Oye, pero qué karma. Así que entonces, las patas flacas me den un recuerdito a ti. Próxima, quequine. ¿Cómo le quedó el ojibri, ah? Presenciaron la recompensa. Un besito ahí de la monjita y tal, ¿no? Y mañana, ay, mañana. Y ahora por postre me ha dado de comer el clero. ¿Qué te parece? Que no le llevo nada. No le llevo nada. Julián Guillermo, ¿de qué o de quién estabas hablando? Todavía, todos. Con suavidad, mamita, vale. Ay, ya, ya. ¿Quién? Buenas. Buenas. Isabel, por favor. Eh, Isabel. Vi, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Ah? ¿Qué? Ah, se acordó de un último insulto que no me dijo allá abajo y me lo vino a decir. Ay, no, no. Realmente no. Pero bueno, ya sé, para la próxima. Vine fue a traerle esto que dejó en mi carro. Ah, o sea, usted, usted es Fernando, el hermano de Lucía. Sí, ¿tú eres? Soy. La gata loca. El colegio. Ñau, Ñau, chiquita. Ay, bueno, en fin. Soy guerrero. Mucho gusto. No, el gusto es mío, de verdad. Bueno, yo me tengo que ir. No, no, Fer, Fer. Eh, mira, es que a mí me dijeron que usted es un alto ejecutivo de una gran empresa. Eh, no hay posibilidades de que yo le dé mi currículum. Soy, por Dios. Eh, pero ¿por qué no pasa? Si se toma un tilito, yo se lo preparo en un santiame. Ay, sí, qué ilusa eres, Soy, por favor. Hablar con este señor es como hablarlo en una nevera, pero mucho más desagradable. ¿Está bien? Ahora sí me voy a tomar ese tilito. Ay, gracias, Fer. Pasa. Sí. Y usted me va a tener que escuchar el cuento completito. Toma. Qué raro. Tú tirando mi chequera si ese es tu juguete favorito. Mira, Cordero, no estoy para chistecitos. Lo hiciste, ¿verdad? No, no lo hice. Te dolía la cabeza hasta mañana. ¿No te acuerdas? Ay, es que cuando sabe que la debes te pones insoportable. Yo no le debo a nadie. Ese dinero es mío y hago con él lo que quiera. Inclusive mantenerte y pagar todos tus caprichitos caros, por cierto. Te encanta humillarme, Cordero. Le diste el dinero a la loca. Carmen Teresa no está loca. Y si le pagué la clínica es lo mínimo que puedo hacer por ella. Es la madre de mi hija. Ay, sí. Que ninguna de las dos te quiere. Y tú lo sabes muy bien. Debe ser por la mala junto. Tranquila, vía linda. ¿Pero qué pasó? Eso fue un chalequeo, un tralopana. ¿Chalequeo? Mira, a ti se te olvida quién soy yo, William Guillermo. Yo soy tu madre, yo te conozco. Mucho cuidado, pero no sea falta de respeto. ¿Cómo te vas a meter con una monja? Tú no te das cuenta que esa muchacha es sagrada, que esa muchacha... No, no puede ser. Bueno, viejita linda, ¿quién te dijo que yo metí una tienda con esa? Eso fue un vanguardiao de entre los panas y tal. Más nada. Sí. Bueno, está bien, pues. Sí, verdad, que estuvimos ahí. Estuvimos todos los comentarios y tal. Nos pasamos. Está bien, lo reconozco. Pero, mamá, viejita, ¿qué pasó? Tú sabes que meterse con mojita y tal, eso. Y bueno, guío, te cae la macumba negra africana como por cien años, pues. Supa. Fuera, sataná. Yo digo lo que veo. ¿Qué pasó, William? O sea, que tú no me crees. O sea, que tú no sabes quién es tu hijo. Bueno, realmente yo soy diseñadora de interiores. ¿Ah, sí? De, de... Ah, no, no, no. Me refiero a espacios interiores. Ah, ok. Bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Por qué? Para que su compañera no lo ponga más en duda. ¿Por qué no pasa uno de estos días por la oficina y me lleva a su currículo? Ay, perfecto. Buena idea. O sea, lo que pasa es que aquí se respira un aire como muy... Como muy pesado. Sí, claro, sí, claro. Tan pesado que algunas veces caen macetas y aterrizan sobre cabezas inocentes. ¿Por qué? Dime tú, ¿ah? Dime tú si eso no va a ser más pesado y con extintos asesinos. Bueno, pues menos mal que yo ya pagué mi deuda con la sociedad porque hasta preso fui. Por culpa de una mujer ejemplar que me denunció. Una de esas que de vez en cuando se desnuda en público. Ah, y eso que no la ha visto como consejera juvenil. Uh, eso es una maravilla. Ay, no, ya va que esto se está poniendo muy bueno. A ver, Issa, ¿tú te desnudaste? Me robaron, que no es lo mismo. Ajá. ¿Y sabe qué? Quiero que se largue de mi casa y no venga más. Ay, con mucho gusto. Mmm, muy bueno, Tilito. Voy a seguir tirándole macetas a, ah, pobrecito, a gente inocente. Y a ver si le canonizan al proyecto ese de novio que tiene. Que es un caballero y mucho más decente que usted. Y un inepto. Y un bocón. Porque él tiene razón. Fíjense que él dice que la culpa no es suya, sino que es de su virginidad trasnochada. ¿Qué? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? No, 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 no. ¿No puedes? No, no, no fui yo quien lo dijo. Fue su novio quien lo dice. Que, que, que dijo a los cuatro vientos que su novia era virgen. Y no solo que era virgen, sino que era virgen calcárea. Uh, querida. Yo jamás pensé que se me iba a poner tan difícil la cosa. Hoy visité un montón de compañías y nada, nada, nadie conoce al desgraciado. Pero yo voy a conseguir a mi chama. Ya tú vas a ver, yo la voy a conseguir. Bueno, ojalá que la consigas, pero yo no le veo mucho futuro a eso. Es que cada quien con su caga cual, Barbie. ¿Qué me estás diciendo tú, Barbie? Ay, que no te he empatado con una cifrina. Eso es como un gallo con un zamuro. Fíjate el rollo que tú tienes con el viejo de la chama porque eres un pobre limpio. Son dos mundos distintos, primo. Yo pienso que tú deberías buscarte a alguien como, como tú. Es que Juancho y yo somos iguales. Somos almas de melas. Cuando yo decidí buscarlo a él, él vino a buscarme a mí. Claro, es que él es tu destino, ¿no? Búrlate, búrlate, pero es así. Él es mi destino y yo soy el suyo. ¿Y cómo sabes que te vino a buscar si ni siquiera sabe la dirección de nosotros? Ajá. ¿Y qué otra cosa va a venir a buscar Juancho a Caracas? Si no es a mí. ¿Pero dónde puede estar? Bueno... Él una vez me dijo que tenía unos primos acá en Caracas. ¿Tú no estás escuchando lo que está diciendo este energúmeno? ¡Ah, no, no! ¡Pero esto lo vamos a resolver ya! ¡Pacho! Saldió ahí. Saldió ahí. ¡Va a explicar ya! ¡Explica! Todo tiene su explicación, mi vida. Todo depende del contexto donde se ubique esa afirmación. O sea, es decir que sí lo dijiste. ¿Y de qué manera lo machacó, mi amiga? Con usted no estoy hablando, Patanel, con el otro. ¡Punto a favor de Isa! ¿Lo dijiste o no lo dijiste, Cristino? Eh... Anda. 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 Repite cómo gozabas diciendo lo idiota que era tu virgen. ¿O es que le vas a mentir a tu novia? Pues, yo creo que no. Porque déjame recordarte que yo soy testigo y tu jefe. Lamentablemente, hermano. Eh... 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 Ok. Ok. Eh... Sí lo dije. Sí lo dije. Pero... Pero no me refería a ti, Isa. No era contigo. Te lo juro. Míralo, pues. Pero si yo no sé qué será peor. Si aceptar la responsabilidad o admitir que se tiene otra mujer virgen. Porque está bien que mi amiga aquí sea virgen, pero... ¡Soy! ¡Soy! Entendimos. No, no me ayudes tanto. Ok. Muy bien. Bueno, pues. Dicho esto, yo me retiro. Usted no se mueve de aquí. ¿Me oyó? Porque después que termine con este monigote, le toca a usted. Y ahora es cuando recién comienzo. Ven acá, mi gente. Sí. Déjame explicarte. Qué contrariedad. Yo sé, yo sé que en algún lugar de esta ciudad, Juancho está pensando en mí. Yo lo sé. Y lo siento. Te amo, mi cielo. Te amo. Te espero. Ay, pero no te tardes mucho, por favor. Isa, yo te aseguro que no hay otra virgen. Otra mujer, mi amor. Esas son... Esas son vainas de palos, mi amor. Cosas que se dicen en los bares. Yo no dije nada ofensivo, mi vida. No, no, no. Por supuesto que no, Che. Por Dios. Simplemente que era una virgen desesperada y calcárea. No más nada. Ahora, ¿yo no le veo lo calcáreo? No, Fer. Fer, la virginidad es lo calcáreo. Ah, claro, claro. Explícame, si ella es virgen, ¿por qué, por qué se molesta? No hay problema. Mira, 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 ya. No se meta. Yo no entiendo. Tú no fuiste la que me dijiste que me quedara. Mire, señor, quiero que se vaya de mi casa. Y si es posible, en los próximos 500 años no vuelva. Que conste que yo no participe en su decisión. ¿Cuándo nos podemos ver por lo del... Ay, no, no, no. Pero si tú quieres te vas ahorita mismo con él, ¿ah? No, no. Otro día. Mira, yo... Sinceramente yo lo que quería decirte era que... ¿Qué? Que está disfrutando un mundo con todo esto. Que la está pasando bien, que la está pasando bomba. ¿Ah? Pues está bien, disfrútelo. Hágalo. Que después me toca a mí. Buenas tardes. Mire, sinceramente... ¡Buenas tardes! Isa, ese tipo la tiene con ella conmigo. Isa inventó todo esto para que yo quedara mal contigo, mi vida. Mi amor, pero no lo entiendes. Estamos en medio de una intriga corporativa, mi amor. De lo juro. No déjame... ¡Ya, mi vida! Pero, ya. ¡Pero, Misión! ¡Cisco! Esa fraca pega durísimo, ¿vale? Oye, Serenquina... Que hàngel genital a las fuerzas. Nosotros nos sentamos a hablar Y a mí se me quitó el miedo Ay, yo siempre dije que tu claustrofobia Claustrofobia Ay, no, niña, como se llame, como se llame Esa angustia que te da cuando te quedas encerrada Yo siempre dije que era mala crianza Eso se te hubiese quitado desde un principio Con una buena nalgada Ay, acro, hay que ver que tú seas bien burra, acro La claustrofobia no se quita así En cambio la vecina es chéverísima Ya llegó y en un momentico me la quitó Ay, 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 yo que te quiero ver mañana Cuando tú te montes en el ascensor Diez veces para arriba y diez veces para abajo A ver tanta belleza, mi amor Mire, ¿qué fue lo que te enseñó esa muchacha? Esa nueva vecina que tenemos ¿Qué fue lo que te enseñó? Psicología, acro Eso es lo que te dice, a ver Psicología Ella nos puso a hablar y hablar y hablar Y a mí se me olvidó que estábamos trancadas Y además, él le anima a uno Y habla tan bonito Ella dice que las mujeres somos el sexo superior Y que no tenemos miedo a nada ¿Qué tal? Ah, cursi Eso es lo que es Cursi Virgen Amargada Y cursi Me llamo Virgen Gata, ¿tú lo escuchaste? Yo me quiero como morir Bueno, yo no creo que con un vaso de leche llegue muy lejos Además, yo no sé por qué tú te pones a pararle a eso ¿No es que es un patán, pues? Él solo repitió lo que dijo el otro patán Que ese sí es un patán Bueno Bueno, gata, yo Yo no lo digo por él Yo lo digo porque Bueno, porque mi intimidad fue vulnerada, ¿entiendes? Por esos dos patanes Yo creí que lo decías nada más por tu vecino Porque te digo una cosa, gata El tipo es tan machista Pero tan machista Que el simple hecho de que tú seas virgen Al tipo le debe encantar ¿Tú crees? Claro que creo Por supuesto que creo Además, él a mí no me parece un mal tipo Por el contrario Pero bueno, ¿por qué no te vas a dormir? Que tú ya debes estar agotada De tanta pelea ¿Sola? Hola, Fer ¿Tú eres? ¿Un fantasma o un sueño? No sé Tú eliges Pues tienes que ser un sueño Porque si no No pudirás sentirte Entonces Disfrútalo Por cierto No me gusta nada esta ropa interior que me pusiste No sé No sé Yo nunca me hubiera puesto algo así Tengo un clásico ¿De verdad, mi amor? ¿Y qué? ¿Qué te hubiese gustado? ¿Qué tipo de ropa? Para lo cierto, ¿no qué? Bueno, me hubiera puesto algo... Así ¿Te besé? ¿Yo no te puedo besar? Ay, Fer, tú siempre vas con tus cosas Claro Claro Es tu sueño Ay, no Qué bella estás ¡No! A parte de ti, tu boca Tus labios color de rosa A parte de ti, tu boca Amo, tú por favor 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 Gracias por ver el video.